¡Y su nombre es John Cena! ¿Tú sabes dónde está John Cena? ¿John Cena? ¿No? No, bro, no lo he visto ¡Hola, baby! Mi amor, ¿sabes dónde está John Cena? ¡Qué oso, ya madura! ¿Entonces lo sabes? Obvio no Ok A la verga limón Sí, a la verga limón ¿A la verga limón? ¿A la verga limón? A la verga limón ¡A la verga limón! ¡A la verga limón! ¡A la verga limón! ¡A la verga limón!